Hola, soy yo y yo. Estoy aquí y fuerte hasta la muerte, cabrón. Yo he estado al mante para que me diga, yo me voy a llevar a la muerte de cielo, porque si me caigo para mi perna, yo le voy a quitar a ver que te está el diablo, cabrón. Me dijeron que no está el diablo, pero es que no estoy yo, las meridios. Yo sigo más a la verdad de Roberto Cremente, cabrón. Tú no viste las noticias, cabrón. Son trozos muy tocables, chico. Por ahí me llames, por ahí me pagas, por ahí me arrastro, hijo de nanny. Por ahí me llames, por ahí me llames. Cuando me llames. Métame. Métate de atrás. Métate de atrás de acá. Métate de atrás. Métate de atrás de acá. ¡Vamos, vamos! Y cuando tire va a morirse el que no se agache De sangre correrán los baches Dicen que a ti a che te fuiste de crache Llegamos nosotros Para hombre por eso sale El pelo y agua al diente Corriente que te conecta Con un patro-siete cuando manda Cuando suma y cuando entra Te dejan por dentro Yo por la epilética Ahí va, vamos, vamos Ya no estamos en cero Vivimos la vida como los quileros Ya no cachamos, estamos cojimos la vida Estás pensando en tu peña Mira, ahí te grita, grita, grita El tiempo hace brillo, ¿sabes? ¡Cierto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!